Así es mi cariño y en casita agradecemos que a través de redes sociales nos manden cada uno de sus videos recordando que aquí tenemos el QR para que nos manden más información y nosotros la compartamos pero vamos a ver el siguiente video porque se trata de un amigo ahí por ahí que... Un amigo, un amigo ahí por ahí, pero... Una amiga que iba pasando con su caballo, ¿verdad? Y es que hay estos celos, hermana, hay estos celos entre los animales y hay que tener mucho cuidado porque en una de esas te dan una zarantía. Oye, jalón que le dio este caballo a la chica, ahora sí que a lo mejor le dio envidia a la cola de caballo, la traes más larga que yo, vente pa' acá. Exactamente y hay que tomar cuidado porque nunca se sabe cómo pueden reaccionar en esta ocasión los animales pero bueno, a mi comadre le tocó porque pues ahí hubo la envidia de la cola de caballo, ¿verdad? ¿Verdad? Yo creo que fue puritita envidia así que hay que tener cuidado al pasear por los caballos, ¿verdad? Por delante o por detrás o puede recibir un jalón como estos o una buena patadita. Así que precaución, vean animales, son animales, tienen instintos animales. Ahí está, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Oigan, créanme que sí, yo también soy de mucho cuidado cuando se trata de estos animales, así que abusados. Pero bueno, pues también abusados cuando se trata de pronto de que estás disfrutando de una bonita tarde con el sol y ahora que está el clima riquísimo en alberquita y demás, pero sorpresa. Vamos a ver estas siguientes imágenes cuando, bueno, pues estaba una persona ahí acompañada y resulta que llega ahí, miren nada más, el helicóptero a revolver toda la fiesta, a soplarle y a soplarle para que se le huelen los salvavidas, los paraguas, la toalla y demás. Oigan, dicen que el piloto era su ex, dicen que ahí vio a su expareja con alguien más y dijo, no hombre, mira, ahorita voy y les echo tantito aire, ¿qué tanto es tantito? Usted preguntará, bueno, pues seguramente no les pasó nada, no, pues como de que no, les movió pues todo hasta, híjole, el cerebro, ¿verdad? Hasta las ideas. Oye, además imagínese si cuando el ventilador de pronto está en la máxima potencia, que es en el número tres, ¿verdad? Estamos bien a gusto, ahora imagínense con estas hélices, no, bueno, pues ahora sí que le ventiló hasta el... Yummy. Ya sabe, ¿verdad? ¿Verdad? Pues muy bien, hasta así la orejita. Pero bueno, chicas, ¿qué nos tienen del otro lado? Adelante, cuéntenos. ¿Qué tal, Ilse? ¿Qué tal? Hay potencia hasta el 10. Oye, tóxico, y con helicóptero, no se vale, hay que leñir bien. No, no, está complicado. Oigan, vamos a ver las siguientes imágenes, ¿les parece? Porque hay Dios de mi vida, nos siguen sorprendiendo, nos seguimos riendo un ratito. Y es que, mira, aquí mi compadre andaba pescando, él muy a gusto, todo parecía perfecto, las condiciones del clima, el mar estaba, mira, bien calmadito y todo. Coloco el celular en una roca, este, para pues obviamente captarse haciendo la pesca del día. Porque nada mejor que grabarse siendo humillado. Y pues ándale, que tremendo resbalón sufrió y al agua patos. Pero mira, se levanta con toda la actitud, como si nada, ahora sí va a tener un buen videíto que mandarle a sus amigos. Sí, me dolió. Y se tropezó de nuevo con la misma piedra. Tropezó de nuevo y con la misma piedra. Andaba de resbaloso. Oye, es que sí hay que tener cuidado. Mira, a veces queremos captar una buena fotografía, un video, y ahí andamos luego sufriendo las consecuencias, porque no medimos bien. Pero mira, ya se hizo viral, amiga. Estas piedras son súper resbalosas. Pero parece que ya tenía la práctica, se le chispoteó. O el tenis no era el adecuado, yo no sé. Y accidentillos, accidentillos, pero ¿de qué se hizo viral? Pues felicidades al señor y se hizo viral con su caída. Y que gracias a Dios no pasó a mayo. Así es, ¿no? Se levantó con toda la buena actitud. Es lo bueno, amigo, es lo bueno. Quedó en solamente una caída, buena para burlarse de esta caída. Esto es en la ciudad deportiva, ¿cierto? Pues no tenemos mar, pero... ¿Qué será, mar o laguna? No, tiene más cara como de presa. ¿De presa? Allá en Monterrey, entonces. Ah, de mercido. Lo de él definitivamente no era la pesca, era poner la cámara nada más para que grabara. Pero bueno. A lo mejor sabe pescar otras cosas. Gracias a todas las personas que ya nos están comenzando a seguir a través de nuestro Instagram, que es Yolanda Nápoles, Manuel Esparza Zavala, Efraín5896, Zavalitos... Ay, no, aquí puso toda su fecha de nacimiento, que es 71109... Bueno, pues gracias a todas las personas que nos dan de pronto su follow en Instagram. Les mandamos muchos saludos con muchísimo cariño. Y bueno, pues estamos arrancando esta mañanita, quédense con nosotros, porque como le comentábamos, tenemos un regalito para que se vaya con su pareja a disfrutar algo bonito, ¿verdad? Pero todo esto más adelante, ¿qué les parecía? Aprovechamos para un desayuno, ¿qué se les antoja? Ay, un dog cake. Ahí con el dinerito que te encontraste. Unos pancakes. Yo invito. Vámonos en una pausa y continuamos con más en su programa... ¡Ay, saltillo! ¡Gol! ¡Gol! ¡GuruktOS! ¡Gracias!